Gran saludo para toda la audiencia que nos está sintonizando a nivel nacional e internacional por acá como de costumbre mi persona Yosmi Mustiolo un abrazo bastante grande para toda esa legión de seguidores que siempre están pendientes siempre están atentos a lo que es nuestro boletín informativo totalmente gratuito y diariamente para que se vayan nutriendo de lo que son las jugadas las jornadas pautadas y bueno tengan un conocimiento bastante extinso amplio de lo que es la pelota, la MLB ya por ahí se acerca, se acerca, se acerca, se acerca la NBA así que también vamos a estar asesorando especialista, analista en lo que es la MLB y la NBA solamente estamos llegando bajo la cortesía de www.miparlay.com y también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP para el día de hoy tenemos pautados una totalidad de 16 encuentros doble tanda por allí entre los Mechs y el equipo de Washington la jornada en el día estará comenzando a la 1 y 5 tendremos una totalidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 encuentros en horas de la tarde 1 y 5 comenzando con ese juego Mechs-Washington primero de una doble tanda y también a esa misma hora comenzando Baltimore y el equipo de los Yankees ya para la noche a partir de las 6 y 5 estará jugando Mechs-Washington segundo de la doble tanda y la culminación la tendremos a las 9 y 7 de la noche con el encuentro entre los rancheros de Texas y el equipo de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim vamos ya metiéndonos de lleno vamos sin dar ventaja entrando en materia de lo que es la información ganadora para el día de hoy jornada bastante nutrida, jornada donde hay que lucirse con la información hemos caído en un slum con la información VIP pero no es preocupación, seguimos haciendo el trabajo como siempre lo hacemos y bueno cuando caemos en slum hasta un extra le ponemos buscando salir allí del mismo y tratando de que la información sea bastante positiva Mechs-Washington doble tanda, yo allí no pronostico Baltimore ante el equipo de los Yankees de Nueva York, el equipo neoyorquino el equipo local hoy con Montgomery en la loma 5 y 5 con 3-5-2 de efectividad 1 y 0 en sus 3 últimas actuaciones con 2.30 Ellis abriendo por el equipo de Baltimore 1 y 0 con 3-0-9 y va a su tercera apertura, cuarta salida en lo que ha sido esta temporada Yankee domina la serie ante Orioles este año han jugado 4 veces y en 3 de ellas el equipo de los Yankees se ha llevado la victoria el equipo de Baltimore que anda dando pena anda este equipo prácticamente de cama solamente tiene 3 victorias en sus últimos 25 juegos Yankees hoy debe estar ganando regalamos allí la carrera y media es uno de los logros, si no me equivoco es el logro más caro que está saliendo en el día de hoy menos los 300 vamos a buscar por acá si es el logro más caro el equipo diríamos digamos que es la gran torre mundial en el día de hoy debe estar ganando y cubriendo allí la carrera y media piratas y cachorros al momento de montar el micro informativo no había sido confirmado el abrigor del equipo de los piratas nos metemos en Oakland y el equipo de Toronto me gusta la baja acá las tendencias están bastante variables juego complicado clase de partido ganó anoche Toronto le quitó el manjar de la boca al equipo de Oakland un equipo de Oakland que se veía con gran intención de ganar este juego cómodamente pero Toronto bueno desplegó totalmente la ofensiva todo el poder que tiene y terminaron llevándose un triunfo de película hoy estará lanzando Paul Blackburn por el equipo de Oakland 0 y 1 con 2 8 1 apenas va a su cuarta apertura de la temporada lo hemos venido mencionando cada vez que abre este hombre está sustituyendo en la rotación del equipo de Oakland a Chris Bassi quien está en la lista de lesionados Toronto hoy con José Berríos 9 y 7 con 3 5 3 3 últimas salidas 3.86 me gusta la baja acá en 9 anotaciones Minnesota y Tampa 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 sigue ganando Tampa sigue ganando Tampa en la liga americana consolidado allí en la división donde se encuentra en la liga americana el nuevo circuito Minnesota hoy enfrentando al Tropicana Field nuevamente Albert estará abriendo por el equipo de Minnesota 1 y 0 con 0 9 6 Chris Archer abriendo por el equipo de Tampa 0 y 1 con 4 3 5 3 últimas actuaciones 2.16 estarán jugando bajo techo Archer ante Minnesota en su carrera tiene 6 y 1 con 2.40 de efectividad en 10 aperturas partido con tendencia a pocas anotaciones pero yo me inclino por la victoria del equipo de las rayas de Tampa Bay Runline regalando la carrera y media los amigos que deseen colaborar bienvenido agradecido enormemente para que le den me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba abajo abajo allí a donde está la palabra directa pegadito allí al ladito está una manito blanca denle un click allí se pone negra y la deja tranquilita y más abajito está un botón rojo que dice suscribirme o suscribirse algo así dice usted le da un click allí tiene las letritas blancas usted le da un click allí le sale una campanita y le dan un click a la campanita para que se vayan uniendo 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 a nuestro canal en youtube que sigue creciendo gracias a todos por la colaboración gracias a todos por la confianza el apoyo que me generan día tras día por eso es que estamos acá trabajando como siempre sin parar señores y mañana domingo también estaremos haciendo nuestro trabajo matutino montando el microinformativo montando la guía en digital colocando también la guía en pdf todo el trabajo y la información vía y pila estaremos confirmando también en horas de la mañana porque los días domingos sabemos que la mayoría el 99% de los encuentros se significan en horas de la tarde Cleveland y Boston un juego que yo considero será de muchos pero muchos batazos ambos abridores ya se enfrentaron este año dio la alta ese día la tendencia está bastante clara de que este juego tendrá mucho movimiento mucho tráfico en las bases eso puede conllevar un juego con un resultado con una totalidad de anotaciones por encima del promedio 9 y medio así que me gusta la alta en esta ocasión Eli Morgan abriendo por Cleveland Tanner Ho abriendo por el equipo de los Medias Rojas de Boston promoción 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 sigue la promoción prendida señores la moto de la promoción está prendida y se le van los frenos a esta promoción ganadora donde usted paga una semana y estará jugando hasta el día 15 de septiembre no se me quede por fuera de la información no se me quede por fuera de la asesoría información VIP exclusiva en nuestro grupo nada más y nada menos que pagando una semana y se llevan prácticamente dos semanas de información ganadora con mi persona Josmy Mustiola nuestro único punto de contacto exclusividad total más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 6 3 así que no se me quede por fuera los que todavía no se han anotado no se han metido de lleno en el grupo VIP están a tiempo para que lo hagan estarán jugando durante este fin de semana y sobre todo hasta el día 15 15 15 de septiembre para que se lleven la información ganadora así que bueno estamos ya montados con nuestro audio explicativo a esta hora ya toda la colectividad escuchándonos a nivel nacional e internacional así que me gusta la alta en el juego de Cleveland y el equipo de Boston continuamos proseguimos con la información nos metemos en Philadelphia Miami bueno a Philadelphia le dieron en el queso anoche era nuestra jugada millonaria un equipo de Philadelphia que la veíamos bastante pero bastante grande hoy me inclino hacia un juego de pocas carreras estará lanzando Ranger Suárez por el equipo de los Phillies en sus tres últimas actuaciones 1 y 1 con 2 70 en la temporada tiene 6 y 4 con 1 48 ha sido una gran sorpresa para el equipo de Philadelphia por lo bien que ha estado lanzando estuvo en el bullpen haciendo su trabajo se ganó la confianza del manager y bueno lo han puesto en la rotación abriendo partidos recientemente Trevor Roger abriendo por el equipo de Miami 7 y 6 con 2 45 de efectividad 3 últimas salidas 0 y 1 con 4 26 Roger este año ante los Phillies tiene 3 aperturas todas muy buenas Suárez le ha lanzado 4 veces desde el bullpen a Miami y en 3 de esas 4 actuaciones estuvo fenomenal solamente en una le hicieron daño yo considero que va a ser un juego de poca anotación me gusta la baja en 7 y medio San Luis Milwaukee también me gusta la baja anotación King abriendo por San Luis el asiático 2 5 3 en sus 3 últimas actuaciones Houser abriendo por el equipo de Milwaukee 3 6 8 en sus 3 últimas salidas yo pienso que aquí también estará respondiendo el picheo señores King abrió este año ante Milwaukee excelente igual Houser ante San Luis en este 2021 partido que debería tener poco movimiento en las almohadillas me gusta la baja en 8 y medio White Sock White Sock media blanca de Chicago señores ante Kansas City dele me gusta 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 sabroso cuando la gente le colabora a uno le agradece de esa manera por el buen trabajo que uno hace y sobre todo que día tras día están allí pendientes de la asesoría beneficiándose señores pero muchos no lo consideran de esa manera no lo perciben de esa forma como muchos por ahí si lo hacen todos los días me colaboran me escriben hasta el whatsapp Mustiola ya le di me gusta a tu micro informativo Mustiola ya te estoy siguiendo en el micro informativo ya te sigo en tu canal eso me alegra porque es lo que me genera motivación ganas de seguir elaborando por acá a través de esta importante plataforma así que denle me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba y una hacia nuestro canal botón rojo letra blanca que dice suscribirme denle un click allí le sale una campanita y le dan un click a la campanita así que seguimos avanzando con la asesoría en este juego medias blancas de Chicago y en los reales de Kansas City López abriendo por Waisó 3 y 1 con 1.5 4 3 últimas salidas lanzando también muy bien 1 y 1 con 2.70 Daniel Lynch abriendo por el equipo de los reales 4 y 3 con 4 47 y en sus 3 últimas salidas fenomenal 2 y 0 con 1 6 y 2 de efectividad ambas novenas poseen 10 y 1 la baja en sus últimos 11 enfrentamientos también con 5 y 0 la baja en sus últimos 5 juegos en el Cosman Stadium en casa de los reales de Kansas City que es en el estadio donde hoy van a estar jugando nuevamente me gusta la baja notación en 9 carreras Detroit Cincinnati este juego lo dejo excluido porque se viene mucha lluvia y hay unas probabilidades muy altísimas de que este juego sea retrasado quizás termine siendo pospuesto así que yo no me voy a llegar en un vaso de agua pronosticando este partido aún sabiendo que está latente todo este tipo de movimientos nos metemos en Atlanta Colorado Jan Anderson abriendo por el equipo de Atlanta 6 y 5 con 3-3-6 de efectividad 3 últimas salidas 3-46 él duró un rato largo sin lanzar y reapareció con tremenda joyita en su última apertura esa apertura de la reaparecida fenomenal hoy enfrentando a Colorado y al venezolano Márquez quien tiene 11 y 10 con 4-10 de efectividad 3 últimas salidas 7.04 Márquez en su carrera tiene dos aperturas ante Atlanta en el Curve Field en ambas le dieron knockout le dieron y no fueron consejo le dieron hasta por debajo de la cédula lo sonaron en esas dos ocasiones así que hoy nuevamente estará enfrentando al equipo de Atlanta y sobre todo en el Curve Field donde la pelota vuela aquí estará soplando de primera base a la exfila tan solo 4 millas por hora me gusta el equipo de los Atlanta Braves en el día de hoy Atlanta debe estar ganando en esta oportunidad y oportunidad también es la que se presenta en nuestro grupo VIP con la promoción promoción mes de septiembre nada más y nada menos usted paga una semana de información y se lleva nuestra asesoría hasta el día 15 15 15 de septiembre la información ganadora de mi persona Yomi Mustiola desde temprano se lleva nuestro audio explicativo bosquejo general la guía en digital y ya con las confirmaciones cuando los encuentros son la mayoría en horas de la noche bueno allí le indicamos la información a las 5 pm hora de Venezuela directamente en nuestro grupo donde lo incluimos lo metemos para que le llegue todos los movimientos todo lo que voy generando le va llegando usted allí directamente en nuestro grupo VIP así que Atlanta hoy debe estar ganando y nuestro punto de contacto más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 marineros ante el equipo de Arizona el mexicano Marco González abriendo por el equipo de los marineros 6 y 5 con 4 0 2 3 últimas salidas sin derrota 2 victorias una salida sin decisión castellanos estará abriendo por el equipo de Arizona 1 y 1 con 2 14 muy bien se ha visto en la poca actividad que ha tenido en esta campaña los marineros vienen de ganar tremendos juegos hoy va con uno de sus mejores abridores y marineros tiene 5 y 2 en sus últimas 7 batallas ante el equipo de Arizona así que afianzo mi pronóstico hacia el equipo de los marineros de Seattle el que hoy debe estar imponiéndose aquí con total supremacía Astros de Houston ante San Diego juego Interliga un juego que se va a llevar a cabo en el Peco Par Valdés abre por el equipo de Houston 9 y 4 con 2 9 1 3 últimas salidas 1 y 1 con 2 18 Padres de San Diego con Joey Musgro 9 y 8 con 2 8 5 efectividad 3 últimas salidas 3.15 la baja está más clara que el cielo en su máximo esplendor señores no hay nada que inventar en este partido saquen la cartera jugada de lujo y abierta para todos mis lectores los que me leen a través de nuestra guía en digital también para los radioescuchas que siempre están en sintonía de nuestro micro informativo agradecimiento grande no me canso de agradecerles enormemente a todos ustedes por la colaboración siempre dándole me gusta siempre uniéndose a nuestro canal y siempre pendiente de la asesoría cuando no monto el micro la gente me explota el teléfono mustiola que pasó con el audio mustiola que pasó con el micro informativo cuando nos retrasamos en el trabajo como en el día de hoy es por factores externos el internet gracias a dios es que lo colocaron no ha fallado bueno prácticamente no ha fallado gracias a dios está trabajando muy bien pero el fluido eléctrico si hoy bueno montando grabando el micro informativo bien tempranito se fue la luz no había ni comenzado bueno apenas estaba haciendo la presentación comenzando el micro y pan se fue la luz entonces bueno tuvimos que montar el micro informativo con bastante retraso a mi me gusta la baja en ese juego de astros y el equipo de los padres de san diego doyer y gigante juego excluido este partido no había sido confirmado el abridor de los gigantes al montar el micro informativo y cerramos con texas y los angelinos de los ángeles y anagen col vialar abriendo por texas 3 y 11 con 5 0 1 3 últimas salidas 1 1 5.40 el venezolano suárez abriendo por anagen 5 y 7 con 4 10 3 últimas salidas 0 y 2 con 4 97 me inclino por esta alternativa y la de la baja anotación porque la predicción así lo dice señores juego con mucha fuerza para pocas carreras y sin duda alguna que es mi mejor opción en 8 y medio probabilidad de 77 por ciento así que aprovecha la promoción quedan cupos quedan cupos quedan cupos quedan cupos claro que así quedan cupos a través de nuestro grupo VIP usted paga una semana y juega con información hasta el 15 de septiembre los amigos que hoy están cobrando que desean asesoría de primera que trabajan en el exterior se fueron del país otros que bueno son de nacionalidades de otras nacionalidades los mismos venezolanos que reciben acá en nuestro país en Venezuela que de repente el trabajo no les permite analizar sabemos que hay mucha gente que de igual forma nos escucha pero ellos mismos sacan su jugada comparan con lo que yo indico eso es excelente para mí que me escuchen solamente con que me escuchen le den me gusta y se unan a nuestro canal con eso me basta y me sobra si quiere no paga la afiliación pero eso para mí es de gran valía y aquellos amigos que bueno por el trabajo se les complica analizar bien que ver quien juega quien no juega para eso tenemos un trabajo bien completo detallado y preciso que te lo generamos en nuestro grupo VIP así que te puedes unir al grupo VIP promocional pagas una semana juegas hasta el 15 de septiembre nuestro punto de contacto con culminación incluida más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 que tengan excelente fin de semana excelente sábado para todos